Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Personas a través del tiempo van creciendo en todo el sentido de la palabra y personas que sin duda alguna se han convertido en esa representación de Santander de Quilichao y más a la edad del invitado del día de hoy. Ya lo van a conocer para que ustedes sepan de quién les estoy hablando, una persona que se ha convertido en esos modelos a seguir y no solamente de niños sino de jóvenes adultos que nos están demostrando que sí se pueden hacer las cosas bien. Que nos están demostrando que después de que uno tenga el apoyo, después de que uno tenga las ganas, se puede salir adelante. Les estoy hablando de Juan Pablo Carabalí, más conocido como JP. JP, bienvenido a Almeida Producciones nuevamente. Hola Almeida, muchas gracias por esa invitación. Estoy muy contento de estar aquí para hacer esta entrevista tan especial. JP, mira que me gusta mucho cuando hablo contigo por esa energía que tú tienes. Tú tienes una energía muy bonita, una energía que sin duda alguna se le pega a uno y uno dice, es un niño muy animoso, muy piloso y que está demostrando todo eso que digamos que te caracteriza. Y eso que también caracteriza la formación que has tenido desde casa. Hoy estamos acá porque nos está representando, no solamente a Santander de Quilichao, está representando al departamento del Cauca en un programa muy pero muy importante como lo de Chartán Colombia. Hablemos acerca de esto, JP. Bueno, Chartán es un programa especial para la cocina de JP porque desde pequeño siempre pensaba que para llegar allá teníamos que tener mucho recorrido, pero que no pensamos que el negocio iba a llegar allá a tan poco tiempo. Entonces cuando nos contactaron pues estábamos súper contentos pues porque siempre pensamos que nosotros lo teníamos que buscar, nunca pensamos que ellos nos buscaran a nosotros. Entonces pues comenzamos con la logística, planear todos los empaques, súper contentos, nerviosos a la vez porque sabía que me iba a enfrentar con los cinco empresarios más reconocidos de Colombia. Exactamente, así como tú lo mencionas JP, Chartán Colombia es un programa en donde están empresarios muy representativos de Colombia, los cuales buscan esos emprendimientos, esas personas que quieren salir adelante y les brindan su apoyo a nivel económico, a nivel digamos de asesorías y demás. Tú hiciste parte de eso, pero antes de comentar o de continuar con el tema de Chartán Colombia, recordémosles un poco qué es la cocina de JP, ese emprendimiento que es de acá, de Santander, de Quilichao, Cauca, Colombia, orgullosamente. Bueno, la cocina de JP se fabrica panderitos como todos conocen de estos cuatro años que llegamos, es un producto netamente quilichagüeño porque desde siempre Quilichao nos ha apoyado, Almeida que fue la primera persona que nos entrevistó y nos dio el paso en las redes sociales y estoy muy contento porque siempre la gente de Santander de Quilichao ha dicho que quiero comprar los panderitos. Esto ya me dio a conocer en Santander de Quilichao, ahora me quiero dar a conocer departamentalmente, después nacional y pronto internacionalmente. Es un producto que nace desde el amor de la cocina, de la repostería y nace por la emoción de emprender y dejar una huella en el mundo. Mirá que se acaba de mencionar algo que sí es verdad, cuando nosotros lo conocimos JP usted estaba iniciando con todo esto y créame que es muy gratificante JP ver todo lo que ha logrado. O sea, ese reconocimiento porque tú, así como le decíamos ahora, eres una persona que ya tiene mucho reconocimiento acá en Santander de Quilichao y es ese niño modelo a seguir. Es un niño que digamos que la gente dice, tan bacano, qué chévere ese niño con esos valores que tiene, con esa energía que tiene y eso sin duda alguna JP va muy enfocado a la formación de la familia. Nosotros vemos que tu mamá anda para arriba y para abajo contigo, siempre están ahí, tus padres te están acompañando. ¿Qué tan importante crees tú que han sido ellos durante todo ese proceso? Bueno, son muy importantes. Mi mamá que fue la que me dio la idea de emprender porque ella siempre me decía, pues vamos a hacerlo, démosle mano a las obras y siempre practicando las recetas, pendientes. Entonces, cuando colocamos el están afuera de la casa donde mi abuela, ella llegaba del trabajo cansada, pero le hacíamos hasta las seis de la tarde y pues siempre acompañándome y acompañándome en todos mis logros. Entonces, siento que para cualquier empresario el acompañamiento de la familia es muy necesario para salir adelante. ¿Cómo es la acogida que tiene la gente? Cuando tú llegas a ofrecerte tus panderitos, cuando tú llegas a decirle, mire, yo soy JP, tenemos estos panderitos, ¿qué te dice la gente? Pues bueno, estos cuatro años no todo ha sido fácil. Cuando vamos a entregar o hacemos publicidad, pues no siempre se vende. Siempre intentamos lo que es la creatividad. Si no nos da esta publicidad, pues la cambiamos para ir mejorando nuestro contenido. La gente cuando le promocionamos, gracias a Dios, todos nos reciben de buena manera, nos compran y nos dan consejos que nos pueden ayudar a la cocina de JP. Siempre intentamos seguir los consejos que nos dan los demás, como por ejemplo algún ingrediente o alguna publicidad que nos está quedando regular. Siempre intentamos mejorar eso para poder cautivar a todos los televidentes de las redes sociales. Bueno JP, volviendo al tema de Charta en Colombia, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo un niño se presenta ante esos empresarios grandes que uno los ve de acá y dice algún día, algún día? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Muchos nervios? ¿Cómo te fue con ellos? Bueno, pues nervios porque mi primera vez con empresarios tan reconocidos de Colombia, tan importantes. Siento que para los niños no es muy difícil ir, por lo que si nosotros tenemos los ánimos, tenemos la berraquera y sabemos que nuestro negocio va a salir adelante, nosotros podemos buscar lo que es la red de apoyo. Si nosotros logramos eso es muy fácil llegar a esos tipos de empresarios, ya que como somos niños podemos tener que ellos se pueden cautivar y de esa manera apoyarnos. Fue una experiencia inolvidable, ya que pues esperamos lograr lo que nos vamos con la mentalidad, siempre pensando en que vamos a ganar, vamos a ir por nuestros objetivos y nerviosos, muy nerviosos de lo que vaya a pasar, pero siempre con la ayuda de Dios, pues vamos a saber que todo va a salir bien. ¿Qué necesita la Cocina JP? Porque es que uno llega allá a echar tan Colombia y uno tiene que tener esos objetivos claros, venga, yo para que mi empresa siga creciendo necesito esto. Cuando llega Juan Pablo allá, ante esos grandes empresarios a nivel de Colombia, ¿qué les dice que necesita? Bueno, pues nosotros en la Cocina JP necesitamos lo que es manejar el marketing digital, ya que ya todo se comienza a vender por eso, entonces necesitamos mejorar esa parte. También la maquinaria, ya que el proceso de los panderitos es un proceso muy artesanal, ya lo queremos industrializar para así poder sacar más producción y poder vender más. Bueno, usted ya está generando empleo. Sí. Usted es un niño que ya está generando empleo, que ya está aportando a todo ese desarrollo. Hablemos acerca de esto, ¿cómo está conformada en estos momentos la Cocina JP? Bueno, cuando normalmente estamos mi mamá y yo, cuando ya es temporada alta de muchos pedidos, ya le decimos a nuestros primos y a mi tía que siempre nos colabora en todo. Entonces, estamos intentando en dar empleo a nuestra familia para cuando ya crecer, pues ya darle empleo a otras personas que lo necesiten. JP, hay muchos niños que te ven a ti como un ejemplo, como te ven como ese niño emprendedor, ese niño que siempre sigue adelante, ¿qué les podemos decir a todos esos niños que te están viendo? Porque hay muchos niños que, digamos, no ve como muy viable el tema de, no, empecemos a emprender desde ya. Entonces, ¿tú qué les dices a esos niños? ¿Tú pudiste? Bueno, pues, todos podemos, no importa la edad, no importa la condición, si todos tenemos un sueño lo podemos lograr. También es muy importante la perseverancia. Si nosotros perseveramos de que vamos a lograr nuestro objetivo, pues lo vamos a lograr. Como dice el dicho, el que persevera alcanza. Si nosotros nos mentalizamos que vamos a llegar a esa meta, pues luchamos por llegar y pronto lo lograremos. También a los padres, que es muy importante apoyar a sus niños, porque todos aquí tenemos un sueño, pero si los padres no lo apoyamos, pues ese sueño no puede llegar, más que un sueño, ¿me entienden? Entonces, pues siempre es que los padres estén como un apoyo para los niños, para que ellos puedan cumplir sus metas. Precisamente hablando de eso, JP, tú eres un niño que cuenta con esa bendición de tener a sus padres apoyándolos. Que sea este momento, JP, para agradecerles, que sea este momento para decirles todo eso que te nace a ti, por ese apoyo que ellos te han brindado durante este tiempo. Sí, agradecerle a mis padres, pues porque desde el principio ellos han estado ahí presentes, pues para cualquier idea que tengo. Porque mi mamá, desde el principio, cuando yo le dije que quería emprender, ella dijo, vamos, hagámosle una. Y ya, gracias a Dios, pues ya hemos ido avanzando y los logros los hemos disfrutado, porque sabemos que esto nació de una simple idea que ya está volviendo realidad. Quiero agradecerle, pues porque nunca me dijo que no, siempre me dijo, vamos a hacerlo, vamos a ver si se puede, y pues gracias a Dios ya poco a poco lo estamos logrando. Perfecto. Bueno, JP, el capítulo de Chartang sale este próximo lunes, tengo entendido. Sí, el 23 de diciembre. El 23 de septiembre. De septiembre, perdón. A las 9. Invitemos a todas las personas, no solamente de Santander de Quilichao, sino de Colombia, para que conozcan, porque es que tú no solamente llevas allá a Chartang a conocer, a dar a conocer tu emprendimiento, sino que tú llevas la representación de Santander de Quilichao. Tú eres esa personita que dice, venga, acá en Santander de Quilichao, habemos personas que somos emprendedoras, habemos personas que somos resilientes y que estamos sacando a nuestro municipio y a nuestro departamento adelante. Entonces, lo que tú estás haciendo es muy importante, es muy importante porque nos da a conocer de una forma completamente diferente, de esa forma en donde se da a conocer el emprendimiento, en donde se da a conocer la berraquera, como tú dijiste. Entonces, invitemos a las personas para que se vean el capítulo y pues conozcamos cómo te fue. Bueno, pues los invito este 23 de septiembre a las 9 de la noche para que vean el capítulo de La Cocina de JP. JP es un emprendimiento quilichabueño para que vean la berraquera que tenemos los quilichabueños de salir adelante y que todos podemos lograr grandes cosas. Recuerden que todos los quilichabueños tenemos el poder, tenemos las ganas, porque yo he visto que todas las personas quieren salir adelante y Quilichao es un pueblo muy bonito que tiene las ganas, la berraquera de siempre ganar, de siempre triunfar y eso poco a poco se va logrando. JP, muchísimas gracias por haber asistido, por haberme regalado un espacio de tu tiempo. No, gracias a ti por la invitación, desde el principio apoyándome, te quiero agradecer, porque gracias a ti pues poco a poco se ven logrando estas cosas, como decir a Chartan y a la gente de Quilichao por apoyarme en mi emprendimiento. Bueno, ahí ya lo tienen, JP, un niño quilichabueño que nos estará representando este próximo lunes en Chartan, Colombia, un espacio con grandes empresarios de Colombia y que sin duda alguna JP nos dará una muy buena representación. Ya lo está haciendo, ya es un niño que se ha convertido en modelo, ya es un niño que se ha convertido como en ese ejemplo a seguir. Acá el mensaje es distinto a padres de familia, miren, hay que apoyar a nuestros hijos. Muchas veces no le damos como la importancia que tienen los sueños de nuestros hijos y es muy importante. Miren lo que ha logrado JP con el apoyo de sus padres de familia. O sea, se va a convertir sin duda alguna en uno de esos empresarios representativos, no solamente de Santander de Quilichao, sino del departamento del Cauca. Y quien quita que más adelante él sea uno de esos empresarios que empiece a apoyar a pequeños emprendedores. Eso es lo que está formando JP. Y eso depende mucho del apoyo que como padres de familia, que como familiares, que como amigos y que como comunidad realicemos. Entonces, este tipo de emprendimientos tenemos que empezarlos a apoyar. Venga JP, antes de irme se me ha olvidado algo. Quizás muchas personas lo están viendo. ¿Cómo lo podemos contactar? ¿En dónde podemos adquirir los banderitos de JP? Bueno, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como La Cocina de JP y nos pueden contactar para pedidos al 311-366-7134 y contactar a La Cocina de JP para apoyar ese emprendimiento. Repitámosles el número JP. 311-366-7134 Bueno, Televenta y seguidores, ahí tienen los números, ahí tienen las redes sociales para que ustedes se comuniquen directamente con La Cocina de JP. Un pedido que entregan directamente. Ellos pueden conocer de ese excelente producto que es de acá de Santander de Quilichao. Que es representación del Departamento del Cauca y que ya está empezando a rendir frutos. Ya nos están representando no solamente a nivel empresarial, sino que nos están dando a conocer cómo es el lado positivo que tenemos acá en el Departamento del Cauca. Así finalizamos esta transmisión. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía y recuerden que yo soy Almeida. Almeida Producciones Una empresa líder en comunicaciones Almeida Producciones Almeida Producciones Unascríbete Almeida Producciones Almeida Producciones Gracias por ver el video